¡Gana! 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 Si tú me dieras un beso, caería yendo de escondidón con mis caricias y amor Es peor en esta ropa, es peor en esta ropa La roza que les vino para mí Acerca tu pecho, mío, y ahora se me digas un beso que así sepas feliz ¡Ay! ¡Corazón! En maya me despiro, mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Eres, yo, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres, yo, eres hermosa Eres, yo, eres hermosa La cosa que he sido para ti Acércate tu pecho a ti Y abrázame que hace frío Y hacer ser el más feliz